He oído a tanta gente que está empezando a tocar el piano y me dice, mira por qué pieza ha empezado. Y hacen, sí, sí. Y yo todavía tengo esperanza de que sea, over the rainbow, na, na, na. Porque han decidido tocarla en si mayor porque son masoquistas y les gustan los sostenidos. Pero lo que hacen es... Y yo digo, fuck. Y me dirás, hombre, pero la derecha se puede tocar con un solo dedo, es muy fácil. Y la izquierda son todo el rato golpes muy parecidos. Pero es que empezar con esta obra es un error. Es como poner a un niño que está aprendiendo caligrafía a transcribir ecuaciones diferenciales de tercer grado. Escribe las letritas en un momento, pero va a tardar años de estudio en entender qué está escribiendo. Porque con tres notas de la izquierda y una nota de la derecha, Chopin te lía la armonía muchísimo. Chopin era un músico del romanticismo que tuvo un viaje muy traumático a la isla de Mallorca, que os conté en un vídeo, en el que le negaron alojamiento por estar viajando con su amante y no estar casados. Y ahí terminó de componer sus preludios. Este es tan triste que se tocó en su funeral y en ocasiones se le ha puesto el título de asfixia. Y es que analizarlo es asfixiante. Hay un vídeo muy viral de Benjamin Sander en el que cuenta que la obra está dividida en dos mitades. Y ambas son un intento de descender del sí al mí. Para hacer que el descenso te dure un minuto y no un microsegundo, pues tienes que alargarlo mucho. Hace el sí. Lo adorna. Pero se mantiene. Lo adorna. Pero se mantiene. Lo adorna. Y ya por fin baja el la. Lo adorna. Lo adorna. Y ya por fin baja. Llega el fa. Que es la nota que está antes del mi. Lo adorna. Lo adorna. Y cuando ya parece que va a llegar al mi. Pues no llega. Vuelve a empezar. Hace una especie de floripondio. Y vuelve a empezar. En esta segunda vuelta ya sí terminará llegando al mi. Y acabará firme. Pero nosotros de lo que vamos a hablar es de la armonía. Para transmitir asfixia lo que hace Chopin es que de un acorde al siguiente solo cambian una o dos notas siempre hacia abajo y normalmente a distancia de un semitono. Es como una sensación de irte subiendo en la más profunda oscuridad. Es como si los acordes se fueran derritiendo. Pero no es solo eso. Es por qué acordes elige pasar en ese descenso. Una de las progresiones armónicas para mí más desesperanzadoras es tocar ahí bien firme un acorde mayor. Y luego tocarlo menor. Fíjate como te drena el alma como si fuera un dementor. Es como que se va marchitando pero lo lleva más allá. Coge sistemáticamente acordes de séptima de dominante que tienen mucha dirección. Y en vez de resolverlos hacia arriba, les hace este proceso de hacer los menores. La tercera del acorde, que debería resolver hacia arriba, porque es la sensible de la tonalidad a la que vas, resuelve hacia abajo. Pero no contento con eso, luego se lleva esos acordes menores a acordes disminuidos. Esa es su asfixia. Por ejemplo, compás 4. Compás 7. Y en el 14 hace algo parecido dos veces seguidas. O sea, te quita las ganas de vivir. Porque aquí el mensaje en esta obra es que nunca nada en la vida sale bien. Pero vamos, lo que hace algo triste no es solo la armonía. Tú a esto le das otro aire en producción y te alegra una velada con unos amigos. Una cosa que me encanta es que usa mi acorde preferido. Sí, tengo un acorde preferido y no me escondo. Séptima de dominante con novena aumentada. Aquí si mayor es un acorde mayor, esta es su séptima de dominante y su novena es menor. No, mayor. Tampoco. Aumentada. Oh sí. Chopin hace que se intuya en el compás 12. Toca la dominante en la izquierda y toca todas las tensiones que se le ocurren. Este acorde lo hemos visto en el viaje de Chihiro. Y lo veremos cuando analicemos Fly High de Haikyuu. Ese acorde me da un hype tremendo. He visto por internet que hay hasta tesis doctorales sobre qué armonía realmente está usando Chopin. Un montón de vídeos de YouTube analizándola. Gente peleándose en los comentarios, no, este mi me mola, es una enarmonización del re sostenido. Porque en realidad, o sea, llega al punto que hay gente que se permite a sí misma decir, yo es que cuando das este sol, yo lo que estoy oyendo es el tercer armónico que es el re. Entonces para mí esto no es un acorde de mi menor, es de sol mayor. Es como a ver, this is going too far. Así no es como funciona nada de esto. El problema de empezar a aprender a tocar el piano aprendiéndote esta obra es que no entiendes qué diablos estás tocando porque ni los expertos saben qué diablos están tocando. Por eso en MusiHacks, publicidad, os enseño a tocar el piano con canciones con acordes sencillos. Para que a la vez que coges destreza manual sepas por qué estás tocando lo que estás tocando. ¿Por qué es esa nota y no otra? Porque, ojo, hay obras que son al revés. Esta es Chopin. ¿Qué ha pasado ahí? Nada, es un acorde de do sostenido menor con un cojón de adornos. Pero la armonía de ese pasaje es sencilla. Vamos, es trivial. Vamos, es solo la tónica. Y ya está. Pero cuando Chopin te hace pasar de esto a esto, se inicia una guerra como la de Troya en la musicología. Y, pues ya está. Voy a probar a hacer análisis cortos de piezas conocidas. Si hay alguna que quieras que analices, déjamela en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!